El sexo está sobrevalorado, pero solamente el sexo casual, es decir, ir a un boliche, levantarte una mina, coger con esa mina, después otra noche ir a un boliche, cogerte otra mina, eso, tipo hablar por Instagram, juntarse, Tinder, eso está sobrevalorado. El sexo casual, que no te conoces con la persona, que no hay química, que no sabes quién es, no sabes a qué se dedican, solamente sexo, eso está sobrevalorado. Para eso clavate una paja y listo. El sexo con tu pareja o el sexo con la persona que estás conociendo, que ya hay química, está God. Sí, ese sí está God. Es decir, el casual está sobrevaloradísimo, amigo.